En cuanto a la situación de la programación de maquinaria para realizar trabajos en varios puntos como lo es Río Nuevo, Jeffrey Montoya respondió diciendo que están estirando lo que pueden todos los equipos y hasta expuso una lista de intervenciones que se están realizando al mismo tiempo. Sí, así es, por supuesto, son 11 compañeros, 11 distritos, 12 distritos ya que los cuales tenemos a cargo y pues el sentimiento que puede tener cada uno de los compañeros síndicos en su distrito es el que yo siento a nivel cantón de Pérez Celedón, en determinado momento hemos estado hasta en 6 puntos interviniendo, o sea, una semana como esta, estamos en Rivas, en el sector de San Gerardo, estamos en el distrito de la Amistad, San Carlos, Platanares, ese sector, estamos en San Pedro, en La Esperanza, estamos en Barrio Boston, distrito San Isidro, estamos terminando el tramo Pedregocito-Villanueva, o sea, entre Páramo y San Isidro, o sea, pues estamos tratando de estirar los equipos. También dejó claro que en estos meses al frente de la municipalidad no se pueden solucionar los problemas de la noche a la mañana que tienen muchos años a la espera de una intervención municipal. Yo sé que en nueve meses no podemos pretender tratar de estabilizar el trabajo que no se ha hecho por muchos años porque es la realidad, aquí hemos recuperado caminos, nos decía un vecino ayer de ahí precisamente calle La Unión de que hace 27 años él estuvo trabajando ese camino ahí, buscando piedra y material para intervenir eso, ahí en Barrio Boston, calle La Unión. Entonces, bueno, eso es seña, eso es seña de lo que se ha dejado de hacer por mucho tiempo y que pues en determinado momento pues nosotros estamos tratando de recuperar muchos de esos caminos. Montoya habló de la realidad que se vive en algunos sectores donde todavía no han podido llegar, pero que esperan intervenir en tiempos cortos y darle tranquilidad a los pobladores de los 12 distritos que componen el cantón de Pérez Celedón. Estamos sumamente complicados en algunos distritos, que queda claro que no hemos podido llegar hasta el momento, pero llegaremos y en donde hemos llegado las comunidades están contentas, se motivan, deciden reorganizar sus comités, en algunos casos ni existe comité, bueno, se vuelve a reorganizar, los motivamos, recaudan su denerito, luego rápidamente contactan con la gente del Tajo, compran su materialito y rápidamente nos llegan al jefe maquinaria diciendo, bueno, ya tenemos tanto materialito para ese camino, ahora que estamos cerca, por favor, intervenganlo. Entonces, bueno, ahí es donde, pues de ahí, estratégicamente hablando y sabiendo que la maquinaria está ahí cerca, ¿por qué no tratar de intervenir los caminos? También explicó cómo hay puntos que son más complicados que otros, mencionó dos en especial. Por eso es que en distritos como Pejiballe, en distritos como Platanares, pues hemos tardado un tanto en lo que es la intervención de los caminos, precisamente por eso. Son de los distritos que han, pues, han sufrido más el tema caminos, han sufrido más el tema de abandono en caminos y yo creo que, bueno, ahora nos pasa la factura, pero bueno, ahí vamos haciendo el mejor trabajo posible, ampliación, relastreo, aplicación de una buena cantidad de material y estoy seguro y ustedes como medio lo pueden constatar de que cada uno de los grupos organizados y las asociaciones de desarrollo, pues, están contentas con el trabajo que se está haciendo en los distritos que ya hemos podido llegar. Los problemas viales vienen desde todos los puntos cardinales del Cantón Generaleño.